Hola amigos, nuevamente, luego de visitar Bolivia, retornamos al Perú, específicamente a Cusco, a la provincia de Chumivilcas, distrito de Chamaca, así es, en el Perú profundo, un lugar muy poco conocido, pero con muchos encantos, que esta vez lo van a ver. Antes, les pido que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones, y no se olviden de seguirme en mis redes sociales que aparecen en la parte inferior de la pantalla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El distrito de Chamaca se encuentra en la provincia de Chumivilcas, en el departamento del Cusco, al suroeste de la ciudad del Cusco, a unas 5 horas de viaje desde el paradero del Coliseo de la ciudad del Cusco. El pasaje cuesta unos 25 soles. Es un lugar alejado y uno de los lugares menos conocidos del departamento del Cusco, pero con mucha belleza. Se encuentra a los pies del Cusco, se encuentra a los pies del Apuchelco y encima del río Belille y el río Marangnío. El primer lugar al que iremos es esta vez a disfrutar del paisaje natural que tiene este distrito. Y uno de estos paisajes es este, Mamarumío, en castellano piedra madre, donde siempre se encuentran estos lindos animales, las vizcachas. No les diré más, solo les pido que disfruten de este paisaje, de la naturaleza y sus animales. Las vizcachas son animalitos salvajes, típicos de la Sierra del Perú. Viven en zonas donde hay muchas piedras como este. Son bastante tiernos. Algunas personas inconscientes los cazan. Ojalá y no pongan en peligro esta especie tan hermosa. Nuevamente y afortunadamente nos encontramos con la misma vizcacha. En este lugar tan mágico. Ahí parada en una roca junto a los arbustos. Tan tierna, mostrándose sin miedo. Sin duda es un gran regalo de la naturaleza. Sin duda es un gran regalo de la naturaleza. A un faradín desconocido entré por casualidad A un faradín desconocido entré por casualidad De una flor enamorar me costó mi curiosidad 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 No me llame jardinero que no la puedo regar No me llame jardinero que no la puedo regar Si quiera mirarla puedo si no la puedo tocar Si quiera mirarla puedo si no la puedo tocar Si quiera mirarla puedo si no la puedo tocar Si quiera mirarla puedo si no la puedo tocar Si quiera ir a la flor enamorar me costó mi curiosidad muy bonitos y también naturales como pueden apreciar este es un paisaje natural se llama mamarumioj, mamarumioj deriva de la palabra quechua la piedra madre y es precisamente porque se puede apreciar en este lugar una piedra erguida y muy particular es grande y seguramente por eso es que le denominan a este lugar mamarumio como pueden apreciar este lugar se encuentra también adornado de árboles arbustos naturales que son nativos son nativos de este lugar y también un árbol de un árbol de capulí como pueden ver ya debe tener muchos años de antigüedad y este árbol de capulí pues siempre ha estado aquí en este paisaje tan bonito y adorna además que también pueden observar el pasto verde y algunas flores también que pueden apreciar ¿Dónde están esos tus ojos? esos dos luceros, baile libre ¿Dónde están esos tus ojos? esos dos luceros, prenda mía como añoro a pormigo esos dos afanes de mirarme en estas tierras tan lejanas porque me encuentro solo y triste ¿Dónde están esos tus labios? ese rojo intenso, florecita y... ese rojo intenso, florecita y... ese rojo intenso, florecita y... es muy delicioso y tiene una pepa al medio y es muy delicioso en el distrito de Chamaca hay dos ríos uno que es el río Belille que es el que pueden ver está a este lado y el río de Santo Tomás que no se ve a este lado pero se puede ver la quebrada o el valle por el cual atraviesa el río y también pueden ver, ¿no? piñas, barrancos este lugar se llama Chetacaca que es por las piedras que han cedido por el tiempo y es por eso que se le da ese nombre este área natural es bastante desconocido para muchos incluso no es tan valorado para la gente que vive en este distrito aparte de la hermosura de este paisaje natural que pueden ver también hay diferentes especies naturales de seres vivos por ejemplo, están las vizcachas como ya pudimos apreciar hay una grabación donde pudimos captar una vizcacha muy bonita y también hay animales como por ejemplo los venados allá se pueden apreciar hay venados por allá, habitan por ahí también hay zorros incluso se ha podido ver pumas pumas y antes, antiguamente con cuenta que también había cóndores cosa que ahora en la actualidad no se ve cuando quisiera besarlos en este instante amor mío porque mis labios me reclaman ese dulce beso baile blume ¿dónde está ese tu pecho, esa cuna de oro, baile libre? ¿dónde está ese tu pecho, ese nido de oro, prenda mía? mucho te extraño, amor mío en mis horas solitarias porque mi alma me reclaman porque mi alma me reclaman en este pueblo también se pueden hallar construcciones muy antiguas de pura piedra nadie sabe de qué época son muchas fueron destruidas y algunas siguen en pie aquí también se halla una cárcel tallada en una sola roca o en una peña dicen que es de época colonial otros dicen que es más antiguo pero lo cierto es que sirvió para encerrar a los ladrones y en la colonia para torturar a los herejes lástima que no conseguimos entrar Cheatacaca es un acantilado o piña a las fueras del pueblo de Chamaca en este lugar hace un par de años hubo un desprendimiento de las rocas a partir de una rajadura de menos de medio metro y en la actualidad así es como se ve con una rajadura de muchos metros y con desprendimiento de rocas desde aquí se puede ver los ríos Belilla y Marangnío y los apus Chaquizaya y Coilur apus tutelares del pueblo de Chamaca este invierno va por mí está en la calle atormenta sin tu abrigo maine libre cuando más tengo tu ausencia te quiero te quiero más maine libre ya no soporto amor mío estar lejos de tus besos ya no soporto amor mío estar lejos de tu arrullo cuanto más lejos tu ausencia este pueblo en la época de la colonia contaba con siete iglesias que representaban a cada una de sus comunidades todas fueron destruidas solo quedan algunas pero en ruinas esta iglesia es una de ellas solo queda el arco de la puerta y un muro y una cruz de piedra en el suelo este lugar también hacía de ruedos de toros en las fiestas del pueblo actualmente el distrito cuenta con un moderno ruedo de toros bueno amigos eso fue todo por hoy nos vemos en un próximo video espero que les haya gustado ya saben suscríbanse a mi canal y activen la campanita de notificaciones